Todo acuerdo entre las naciones debe partir de principios basados en el respeto de los derechos humanos, la dimensión social, el respeto a la soberanía, la complementaridad, la cooperación, la solidaridad, la consideración de las asimetrías económicas favoreciendo a los países menos desarrollados. Argentina, México, el águila y el cóndor se encuentran, América, continente, ¡despierta! Argentina, México, el águila y el águila y el águila y el águila. Argentina, México, el águila y el águila y el águila y el águila y el águila. Argentina, México, el águila y 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 el águila So Tell them Chase the view Or chase the friend Now is the time Now is the time For your friendship to end Contra la intolerancia Todo odio racial Butumbaba Rocco Sonando Expresando La paz Propagando If you know our race And you think it is your friend Now is the time Now is the time For your friendship to end Libre Call yourself my friend Now is the time To make up your mind Don't try to pretend Beat your sister Beat your brother Beat your cousin Of your uncle Of your lover Racismo Clasismo Provienen de lo mismo Miedo Ignorancia Prejuicio Intolerancia Rompamos las cadenas De la esclavitud Los hombres de maíz No conocen color La piel No muestra La intención Del corazón Negro Amarillo Rojo Y blanco Todos somos humanos Todos somos hermanos Todos somos iguales Todos somos diferentes Detrás de nosotros Estamos ustedes Caminando juntos Hombres y mujeres Mandar Obedeciendo En la autonomía El botar zapata Acompaña nuestra vida La canción del mundo Donde caben todos De México Argentina Es un canto gozoso En celebración De los círculos de paz Construyendo el camino Con amor y unidad Caminando América libre Continente Consciente Paz Baila Resistencia Contra todo tipo De violencia Otumbaba Sonando En México Rojo Colaborando Mateo Grabando Si de este lado O sea Si quieren nos vamos a reformar Nos descolgamos por aquí Nos vamos por reforma Y quedamos enfrente Exactamente Por reformar No hombre Nos podemos ir también Por aquí Por barrio Y cruzamos Nos damos la vuelta Por la autocalle Y salimos también Original Con Por favor Las que sigan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Si estáBLAR Si tu nombres has frarcido en tuٍpa Yo me pregunto si en el amor ¡Fórmula secreta! Si eliminar la apariencia El egoísmo destruye la esencia Dar ceder y compartir, sin esperarla para recibir Si eliminar la apariencia, el egoísmo destruye la esencia Dar ceder y compartir, sin esperarla para recibir Aunque tus voces lo indican, parece clarividencia Yo te lo digo malo, me quedo con la inocencia y la paciencia Del niño que habita en mi alma Te invito, vamos a caminar, a despejar, a escuchar La voz del viento te traerá la respuesta perfecta Vamos, te invito a caminar, a despejar, a escuchar La voz del viento te traerá la respuesta perfecta Sin pesimismo, sin egoísmo El futuro se construye aquí mismo Con claridad, paz y humildad Surge la luz en la verdad Vamos absorbiendo, vamos sintiendo El fuego en tu vientre está creciendo No, no te asustes, que es la señal De la mañana que tú mismo estás haciendo Rompe los algoritmos Y exprésate con soltura En la fusión de nuestra vibración Si, my lady, mi locura Si, eliminar la apariencia El egoísmo destruye la esencia Dar, ceder y compartir Sin esperar, sin esperar, no pa' recibir Sin esperar, no pa' recibir Sin eliminar la apariencia El egoísmo destruye la esencia Dar, ceder y compartir Sin esperar, no pa' recibir Sin eliminar la apariencia El egoísmo destruye la esencia El egoísmo destruye la esencia Dar, ceder y compartir Sin esperar, no pa' recibir Sin esperar, no pa' recibir ¡Det د acatar, no pa' officially Sin saber cómo ni por qué de un plumazo Los cimientos me han robado Sin aviso ni razón El reloj se ha congelado Ya no sé qué hay Dentro de mí, dentro de mí ¿Qué es lo que hay? Dentro de ti, dentro de ti ¿Qué es lo que hay? Cógeme de la mano Ayúdame a recordar Lo que quiero, lo que siento Por lo que luchas Y no sé qué hay Dentro de mí Ya no sé qué hay Dentro de ti Y voy creciendo Y voy sintiendo a tu lado No necesito más Y voy creciendo Y voy sintiendo a tu lado Y voy creciendo Y voy sintiendo a tu lado No necesito más Y voy creciendo Y voy sintiendo No necesito más No necesito más Perder la cuenta de los días que he estado aquí Y contar las horas Y contar las horas que me quedan Y contar las horas que me quedan Y contar las horas que me quedan junto a ti Y vivir ahogado En el presente Y darme cuenta Lo que sobra No necesito más Por venir Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí ¿Qué es lo que hay? Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti ¿Qué es lo que hay? Y voy creciendo Y voy sintiendo a tu lado No necesito más Y voy creciendo Y voy sintiendo Y voy creciendo Y voy sintiendo a tu lado No necesito más Y voy creciendo Y voy sintiendo No necesito más 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 Quiero deciros ya no aguanto más Quiero olvidar los nubarrones Quiero tocar el mar Y revolcarme entre tus flores Que ya estudié y ya trabajé Y el invierno acabó Y aquí en Garate no para de llover Saca ya la góndola Y dime cómo, cómo esa nube llegó Dime cómo nos encontró Su época pasó Solitos tú y yo La música y el sol Y cuando salga el sol La, 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 la Y cuando salga el sol La, 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 la Vente conmigo y ya verás Y el tiempo dará igual Una mirada entre los dos Y el verano llegó Así que ya déjate de abrigar Así que ya déjate de abrigar Yo llevo el bañador Ay, yo, ay, yo No lo pienses más Now the road is going Y dime cómo, y cómo esa nube llegó Dime cómo, cómo nos encontró Su época pasó Solitos tú y yo La música y el sol Y cuando salga el sol La, 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 la Oh, 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 when salga el sol La, 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 la Oh, oh, oh Cuando salga el sol La, 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 la Y cuando, y cuando salasó Y cuando salasó La, 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 la Y cuando salasó ¡Suscríbete al canal! It even happens to me when I'm totally sober And if it would be a woman I swear I'd love her Love her for being a genius Sometimes the music just takes over It even happens to me when I'm totally sober And if it would be a woman I swear I'd love her Love her for being a genius When I walk down the street Concrete jungle is so deep There's so much pressure pulling me down That I can hardly move my feet The creepiest are words in trouble All I say is indeed And I'm not sure about the thing That I will kill myself cause I bleed But when I hear this sweet music Have no fear I'm gonna choose it Instead I bite in the dust Cause I just don't wanna lose it Cause when you die you get deaf Cause that's the problem that I have Commit suicide so I do it right And I got no choice but to choose the life Cause sometimes the music just takes over It even happens to me when I'm totally sober When if it would be a woman I swear I'd love her Love her for being a genius Talking about women yesterday I met this beautiful girl She came over to me smiling and shaking her golden coat She said boy I've been looking for a guy like you all over the world Why won't you come to my flat I got a surprise you could get So first I thought wanna take the chance But then I just remember my plans To meet a couple friends and go to a reggae dance So I said sorry girl I'd like to hang out but I think I need to go You're beautiful there is no doubt But I need to see the show Cause sometimes the music just takes over It even happens to me when I'm totally sober And if it would be a woman I swear I'd love her Love her for being a genius Oh we love music Oh we can't get enough Oh we love music Oh we love it so much Oh we love music Every day and every night Oh we love music It makes our day so bright I said music Music is so precious I said music Music is so priceless Cause music Music is the one thing I love Cause music Music is what life is Oh I said music Music is so precious I said music Music is so priceless Oh music Music is the one thing I love Cause music Music is what life is ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!